Mucha atención porque hay una orden judicial que ordena el desalojo de comerciantes que están ubicados en la avenida 16 en lo que se convertirá en el eje lúdico. Muchos todavía están trabajando y esperan, obviamente, qué va a pasar. Hablamos con el alcalde Germán Casago al respecto cuando se avecine este desalojo. ¿Qué va a ocurrir con quienes tienen comercio instalado en esta zona de la avenida 16 de Neiva? Bueno, salió una orden judicial de desalojo de esta área. Tenemos que acatarla, obviamente, esos son predios que ni siquiera son del municipio, pero lo que estamos buscando es el diálogo con estas personas que son trabajadoras, que vienen buscando su sustento sin hacerle el mal a nadie, que vienen trabajando honradamente, pero que también tenemos nosotros que acatar ese llamado que nos ha hecho la justicia. Entonces, estamos viendo alternativas, se han propuesto opciones como la de organizar ferias gastronómicas. En ese proyecto de remodelación del eje lúdico se ha hecho la propuesta del Gobierno Nacional que permita áreas de aprovechamiento económico para que estas personas puedan seguir utilizando estas áreas, pues, obviamente, con otras condiciones mucho mejores para ellas como también para sus clientes. Entonces, lo que queremos es hacer esta orden que nos llegó de la mejor manera para no generar traumatismos y disminuir las afectaciones que puede llegar a tener esta medida. ¿Cuántos comerciantes hay allí? Y, finalmente, ¿cuándo será el desalojo? ¿A qué hora? ¿Qué día? El desalojo está programado para el lunes. Allá hay aproximadamente unos entre 14 a 15 personas que tienen un espacio allá y que lo han venido usufrutando económicamente con diferentes actividades gastronómicas. ¿Cierto que hay gente que no paga servicios públicos, pero los está usufrutando allí? Sí, hay algunas personas que, pues, obviamente están utilizando servicio de energía, como hay otros que también toca decirlo, que sí están pagando servicios públicos, que han sido muy juiciosos en eso, pero aquí lo importante es que se tienen unos recursos ya asegurados para recuperar todo ese eje férreo sobre la 16 aquí en nuestro municipio. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando articuladamente con la gobernación del departamento, quien está liderando y quien está llevando este proceso, pero que, obviamente, favorece enormemente a nuestro municipio, a nuestra ciudad de Neiva. Por lo tanto, hemos colocado todo lo que está a nuestro alcance, a nuestra disposición, para colaborar y que se pueda empezar la intervención de estas obras lo más pronto posible para cambiarle la cara y empezar a generar ese sentido de pertenencia de muchos ciudadanos al ver una ciudad que se está transformando, que se está recuperando, que se empiezan a ver áreas de aprovechamiento público bonitas, seguras, que es lo que se merecen todos los neivanos. Algunos comerciantes que están allí, en donde va a quedar el eje lúdico, y antes pasaba el tren, nos han dicho que concejales anteriormente les prometieron que se iban a quedar ahí, que no se preocuparan, que prácticamente hubo un aprovechamiento político, prometiéndoles que de ahí no los iba a mover nada. Bueno, no sé, la verdad desconozco. Aquí lo que tenemos certeza, que hemos hablado con estos comerciantes que están allá, y decirles a ellos, nos hemos puesto a disposición de hacer algún tipo de gestiones para ayudarles a ellos en el desplazamiento que ellos van a tener que realizar, pues para no tener que llegar a hacer afectaciones contra ellos, ni mucho menos, hemos colocado a disposición algunas herramientas que obviamente ellos pueden llegar a necesitar para que puedan sacar sus pertenencias o puedan reubicar estas inversiones que ellos han hecho en este punto. ¿Se ha puesto algún concejal? Hombre, yo no quiero irme de ahí. No, 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 lo que hemos hablado con ellos y pues ellos son... ¿Algún comerciante, perdón, se ha puesto algún comerciante a irse? No, hoy sostuvimos una reunión muy importante que citó el concejal Prieto en cabeza de él y que nos invitó a nosotros para que nosotros escucháramos las inquietudes que ellos tienen y lo que nosotros les dijimos a ellos es que cuentan con todo nuestro respaldo, pero que nos entiendan también que tenemos que acatar este llamado judicial y antes hemos colocado a disposición algunas herramientas que ellos consideren que necesitan para pues no generar traumatismo en este tema. Ellos son conscientes de eso, lo que nos han expresado es que les ayudemos a establecer algunos espacios en donde ellos puedan seguir realizando su actividad y el compromiso de nosotros es ese, poderles ayudar, colaborarles a ellos para que pues disminuyan sus afectaciones y antes todo lo contrario, puedan mejorar y puedan crecer de una manera formalizada, de una manera legal, que es la otra propuesta que nosotros les dejamos a ellos y que están en disposición también de aprovechar esos beneficios. Pero no todos esos sitios están ocupados, una vez pasa por allí y ve que hay mucho de eso local comercial, que nadie hay. Sí, unas casetas, han instalado unas casetas pero que no vienen siendo utilizadas, pues hombre, el día lunes necesitamos y vamos a remover todos estos para recuperar este espacio público que es de la nación, no es ni siquiera el municipio como le dije y que tenemos que dar cumplimiento a esta orden que nos estableció de recuperación para el día lunes. ¿Qué tan probable es a un comerciante que esté y decirle, mire, ahora hágase en este lugar y trabaje allí? Estamos viendo esa posibilidad, pues obviamente lo que queremos es no afectarlos ahorita en el fin de año mientras tenemos la respuesta del gobierno nacional, si es posible, viable, poder establecer dentro del diseño de este eje férreo aprovechamiento de espacio público. De lo contrario, pues mirar la posibilidad en la ciudad en donde se puede establecer aprovechamiento de espacio público con algo muy importante, en donde ellos mismos lo han expresado al Batros, que es estar en disposición de pagar un arrendamiento como tiene que ser y el llamado que siempre he venido haciendo, nunca me he opuesto, como lo he expresado, a que se utilice el espacio público de aprovechamiento económico, pero que obviamente si se van a aprovechar económicamente un particular, pues el municipio también tiene que verse aprovechado o tiene que recibir un beneficio económico también por ese aprovechamiento, que ese es un área, un terreno que es de todos los neibanos. También hablamos con uno de los líderes de los comerciantes que se instalaron aquí en la 16 y que en las próximas horas serán desalojados. La orden es demolición, pero también la orden es retirar todas las casetas. Se estima que son 12, otros dicen que 14, algunos otros que se trataría de 16 los comerciantes que montaron sus negocios aquí, algunos hace 8 y hasta 9 años. Bueno, yo llevo exactamente 4 años, pero hay negocios de 8 o 10 años. ¿Por qué se instaló allí, Dani? Bueno, con el tema de pandemia, nosotros buscamos una alternativa y necesitábamos una alternativa para ejercer primero nuestra profesión y poder generar ingresos después de todo esto que pasó. ¿Qué vende allí? Carne de parrilla y comidas rápidas. Les han dicho, ha dicho el INVIAS que hay 35 mil millones, que van a crear un ángel lúdico, le ordenan a la alcaldía desalojarlos, que se vayan de allí. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, precisamente estábamos reunidos para mirar las opciones y posibilidades de poder estar en un mejor espacio. Es complicado, pero bueno, definitivamente el lunes se va a realizar el desalojo. Entonces buscaremos por ahora dónde poner nuestros negocios, pero la administración está muy atenta con nosotros a apoyarnos y a brindarnos las mejores garantías. ¿Cuántos comerciantes hay allí? Aproximadamente 18 negocios, generando 4 familias de empleo. ¿Se oponen algunos? ¿Están de acuerdo todos? Yo estoy representando en este momento, y soy vocero, de las personas que siempre han querido estar en algún momento en la legalidad. Nosotros hemos tocado las administraciones anteriores, nunca fuimos escuchados, solo hasta ahora la administración, esta pues es una orden judicial y es una orden nacional, entonces pues no podemos hacer nada al respecto, pero el señor alcalde está muy puesto a colaborarnos a nosotros. Yo como le digo, represento a una minoría de los comerciantes. ¿El resto? ¿Están de acuerdo? Nunca supimos porque no, pues ellos nunca han estado de acuerdo con pagar la luz. nosotros somos los que pagamos el recibo, entonces pues somos como aparte de la decisión que puedan tomar ellos.